Que fácil te resultó decir adiós Que fácil te resultó de mi alejarte Se ve que no me amaste como tú lo juraste Pues fácil me olvidaste y hoy te entregas a otro amante Se ve que no me amaste como tú lo juraste Pues fácil me olvidaste y hoy te entregas a otro amante Corazoncito mío de nuevo te equivocaste Corazoncito mío de nuevo me fallaste Muy tarde comprendiste que no debes confiarte Que en cuestiones de amor no hay que ser un ignorante Muy tarde comprendiste que por más que te entregues En cuestiones de amor el que más quieres ser que pierdes Cántale con sentimiento ¡Diego Ruález! Que fácil te resultó decir adiós Que fácil te resultó de mi alejarte Se ve que no me amaste como tú lo juraste Pues fácil me olvidaste Pues fácil me olvidaste y hoy te entregas a otro amante Se ve que no me amaste como tú lo juraste Pues fácil me olvidaste y hoy te entregas a otro amante Corazoncito mío de nuevo te equivocaste Corazoncito mío de nuevo me fallaste Muy tarde comprendiste que no debes confiarte Que en cuestiones de amor no hay que ser un ignorante Muy tarde comprendiste que por más que te entregues Que en cuestiones de amor el que más quiere es el que pierde Que en cuestiones de amor el que más quiere es el que pierde